Buenas, buenos días o buenas tardes a todas las personas que me están escuchando, encantada de compartir este rato con todos vosotros y espero que aparte de disfrutar de un rato agradable con esta charla, os sea de utilidad y al final de la misma terminemos todos con la sensación de haber aprendido algo nuevo o de haber incorporado algún nuevo conocimiento, alguna nueva sensación, alguna nueva emoción a nuestras experiencias vitales. Sobre lo que vamos a hablar hoy es un tema yo creo que de intensa actualidad porque absolutamente todos los que me estáis escuchando y todos los que estáis compartiendo estos momentos estáis compartiendo también estos cambios que estamos sufriendo. Por eso he querido titular la conferencia Un nuevo trabajo para un nuevo hombre. ¿Por qué? Porque si hay algo que está claro que ha traído la globalización y que ha traído este entorno de cambio en el que estamos viviendo es que las cosas no son como eran antes y los trabajos no tienen nada que parecerse a los trabajos desde luego de hace 15 o 20 años y por supuesto en absoluto tienen nada en común con los trabajos, con las condiciones, con los entornos, con las características laborales de los trabajos que tenían nuestros padres. Por lo tanto, sí que estamos ante un nuevo trabajo y también es cierto que nuestra forma de vida, nuestra forma de relacionarnos, nuestra forma de comunicarnos no tiene nada que ver con la forma de vivir que tenían nuestros padres hace 40 años o nosotros mismos hace 20. Por eso no solo están cambiando los entornos laborales, sino que también están cambiando los entornos personales. De ahí el título que da pie a esta conferencia que es Un nuevo trabajo para un nuevo hombre. Vamos a ir avanzando y vamos a ir introduciéndonos en este nuevo contexto absolutamente inexplorado y que empieza a ser descubierto en nuestra marcha diaria por cada uno de nosotros. Mirad, vamos a empezar contándoos una pequeña historia. Yo he querido hacer una analogía con una de las grandes revoluciones que ha tenido la historia de la humanidad y por eso lo he titulado que en estos momentos estamos viviendo la segunda revolución copernicana. Mirad, Claudio Ptolomeo era un astrónomo, un matemático y un geógrafo griego que vivió alrededor del siglo II después de Cristo. Bien, se hizo muy famoso y durante muchísimo tiempo imperó toda su doctrina teórica basada en la mecánica celeste. Esta teoría consideraba el sistema geocéntrico de la Tierra. ¿Y en qué se basaba este sistema geocéntrico? Pues en algo tan simple como que la Tierra era el centro del sistema solar y en consecuencia todos los planetas giraban a su alrededor. Bien, esta teoría geocéntrica de la Tierra y su mecánica de funcionamiento celeste dominó el pensamiento científico durante más de 1400 años. Fijaros, durante más de 1400 años el mundo vivió absolutamente convencido del sistema geocéntrico de la Tierra. Bien, este postulado era incuestionable absolutamente por todos los científicos y por todos los hombres sabios de las sucesivas épocas en las que imperó esta doctrina en realidad por dos puntos de vista absolutamente evidentes. El primero, porque era evidente al sentido común que ese movimiento se podía observar desde cualquier punto de la Tierra y porque cualquier mortal, cualquier persona veía el amanecer y el atardecer. Es decir, todo el mundo podía observar sin ninguna dificultad cómo el sol se ponía y se quitaba todos los días. Este era el primer postulado incuestionable que sustentaba su teoría. El segundo postulado que sustentaba su teoría era que existía una fuente de autoridad no contestada y absolutamente decisiva como era la Biblia, ya que Josué en el Antiguo Testamento, en los versículos 12 y 14, confirmaba este sistema geocéntrico, confirmaba o hablaba de este sistema geocéntrico. Bien, hubo que esperar hasta el siglo XVI, hubo que esperar hasta el siglo XVI, fijaros, todos los siglos que han pasado para que otro astrónomo, Nicolás Copérnico, cuestionara dicho planteamiento. Y rompió la teoría del sistema geocéntrico con su famosísima teoría heliocéntrica. ¿Qué es lo que decía esta teoría? Pues decía algo que suponía un cambio totalmente radical y revolucionario para esa época. Afirmaba que la Tierra no era el centro del universo, sino que todo giraba alrededor del Sol. Imaginaros el derrumbe del pensamiento que supuso afrontar esa teoría y que supuso hacerla comprender, hacerla entender y hacerla admitir. Esto que significa que, lógicamente, aceptar este planteamiento que rompía con un planteamiento permanente en la historia de la humanidad durante cerca de 1500 años no fue fácil. De hecho, algunos hombres, como Giordano Bruno, tuvieron que pagar con su vida la osadía de intentar aceptarlo. También hubo otra manera de afrontar esta situación y comprender el tránsito de un pensamiento geocéntrico a un pensamiento heliocéntrico. ¿Cuál era esta manera de afrontar esta situación novedosa? Epur se mueve. Es decir, y sin embargo, se mueve. Que fue la famosísima frase que pronunció Galileo y que hizo que con su retractación ante la Inquisición posibilitó que salvara su vida. Bien. ¿Qué nos demuestra esta historia? ¿Por qué he empezado mi conferencia? ¿Por qué he empezado esta charla contándoos esta revolución copernicana? ¿Qué nos demuestra esta historia? Pues mirad. En realidad, nos demuestra muchas cosas que podríamos resumir en este pensamiento que ahora os comparto. Lo que nos dice esta historia es que se pueden afrontar todos los acontecimientos de la vida con diversas alternativas. La clave de aceptar nuevos cambios, la clave de aceptar nuevos paradigmas, la base de poder enfrentarse a traumas de pensamiento que dividen los conceptos existentes, solo y únicamente consiste en enfocar desde puntos de vista diferentes. En realidad, os he contado esta historia porque a donde voy, y es algo de lo que todos vosotros sois protagonistas, en estos momentos, todos somos protagonistas de un cambio de época. Se dice que estamos viviendo un momento histórico, estamos viviendo un cambio de época. No estamos en una época de cambios, no, 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 no penséis que estamos en una época de cambios que pasarán. Estamos en un cambio de época, histórico, absoluto y con plena rotundidad. De hecho, todas las referencias conocidas por nosotros se están desdibujando y los criterios con los que nos estamos enfrentando a los nuevos problemas también. De hecho, estamos viviendo en un periodo de transición hacia un nuevo modelo que todavía no sabemos dónde va a terminar. Nadie es posible calibrar con seguridad absoluta cuándo, ni dónde, ni de qué manera va a terminar. Pero lo que sí que podemos afirmar todos es que la transición hacia este nuevo modelo consiste en cambiar el enfoque de la competencia a la competitividad. Es decir, antes las empresas y las personas estaban educadas en la competencia, en la rivalización. Hoy las empresas y las personas estamos enfocados en la competitividad, es decir, superarnos a nosotros mismos para ganar en la preferencia de los usuarios. Y esta realidad, este enfoque totalmente distinto de una misma realidad, es lo que marca este nuevo trabajo para un nuevo hombre, una nueva forma de entender las responsabilidades profesionales en un nuevo ser con valores, con formas de vida y con formas de comunicarse totalmente diferentes. En realidad, lo que a mí me gustaría que quedara claro de esto que os he contado hasta ahora es que lo que estamos viviendo en estos momentos es un cambio de paradigma. Un paradigma es un cuestionamiento que hasta el momento en el que se produce su ruptura es incuestionable y que de pronto empieza a ser cuestionado por otras ideas, por otros pensamientos, por otros conceptos nuevos que empujan y desdibujan todo lo anterior. Bien, pues en este momento estamos viviendo un cambio de paradigma. De hecho, desde el punto... Es un cambio de paradigma absolutamente global, como la época que le caracteriza la globalización. No voy a entrar a explicar el cambio de paradigma en todos los contextos, solo voy a ceñirme en la parte que corresponde a esta charla y por la que yo creo que vosotros estáis interesados en escuchar, que es el cambio de paradigma laboral. Mirad, estamos viviendo un cambio de época y estos cambios además han venido para quedarse. No podemos luchar contra ellos porque están aquí y además se van a mantener. Con lo cual, la actitud que requiere este cambio de paradigma, lo primero es la aceptación por la comprensión. Y eso es lo que yo voy a intentar en estos momentos. Mirad, desde el punto de vista del entorno laboral, este cambio de paradigma significa que las empresas ya no emplean personas para desarrollar tareas, las empresas empiezan a administrar talentos para gestionar conocimientos. Fijaros qué diferencia tan abismal entre lo que existía antes y lo que empezamos a ver. Antes, las empresas contrataban trabajadores que ocupaban un espacio de tiempo, desarrollaban unas tareas y por ese tiempo y esas tareas recibían un sueldo generalmente fijo. Y generalmente ese trabajo era un trabajo permanente y estable a lo largo de toda la vida profesional. Esto era así. Hoy esto es impensable. Hoy las personas con absoluta seguridad cambiarán varias veces de empresa. Es más, el cambio de empresas les enriquece frente a lo que vivían antes. Cuando en la época de nuestros padres una persona cambiaba dos o tres veces de empresa, estaréis ahora muchos conmigo, asintiendo con la cabeza, diciendo efectivamente lleva toda la razón del mundo, a esas personas se les consideraban problemáticos porque no sabían adaptarse al entorno en el que estaban. Sin embargo, hoy ocurre exactamente lo contrario. Lo más normal y lo más lógico es que para desarrollar y enriquecernos en trayectorias profesionales necesitemos cambiar de empresa y trabajar en proyectos diferentes. Entre otras muchas cosas porque con los ritmos tan rápidos de vida que nos está acostumbrando este paradigma que está viniendo, las empresas no pueden asegurar la permanencia en el tiempo porque ellas tampoco saben cuánto tiempo van a poder mantener su competitividad. Esto quiere decir que desde el punto de vista laboral, la primera idea que quiero compartir es que ya no contratan personas, que contratan talentos. Y ese talento tiene todo su valor en la exposición del conocimiento que van a compartir y que van a conectar con otras personas en su compañía. De hecho, esta transformación que os estoy explicando, desgraciadamente, ha provocado mucha inadaptación. Y gran parte de esa inadaptación es consecuencia de no comprender el porqué de estos cambios. Yo voy a intentar, en la medida de mis posibilidades y del tiempo que se me permite, explicaros aquellas cosas más importantes que nos afectan en nuestro entorno laboral. Mirar, si esta transformación está produciendo inadaptación, está produciendo inadaptación en partes iguales en los individuos como seres individuales, como seres particulares y en las empresas como organizaciones generales. Vamos a analizar, por lo tanto, estas transformaciones en el individuo y en la empresa. En el individuo, ¿qué caracteriza este paradigma? Pues principalmente en el individuo, el paradigma que estamos viviendo nos obliga a tener un enfoque diferente. Ya no somos empleados de una empresa, sino que debemos convertirnos en multinacionales unipersonales. Cada uno de vosotros sois vuestra propia empresa y vosotros gestionáis vuestros recursos, que en este caso son vuestras competencias. Competencias técnicas y competencias personales, y en función del desarrollo de esas competencias, encontraréis más posibilidades de crecimiento laboral. Ya no debemos pensar que somos trabajadores contratados para ejercer unas tareas que nos designan y que nos arbitran a lo largo de un tiempo, sino que somos nosotros los que debemos ser protagonistas de esa gestión de nuestros propios recursos. Por lo tanto, lo primero que tenéis que tener en la cabeza es que en este nuevo paradigma no somos empleados. Somos empresas multinacionales unipersonales. Nosotros gestionamos nuestros recursos y los ofrecemos. De hecho, siguiendo y profundizando en esta idea, antes se hablaba de empleo. Hoy, cada vez más, hablaremos de intraemprendedores. Voy a jugar un poco con estas comparaciones para que nos dé tiempo a poder tratar todos los cambios importantes relacionados con el individuo. Antes hablábamos de vida personal y de vida profesional por separado, y además eran dos conceptos que nunca encontraban puntos en común. Hoy hablábamos de una vida global. Mirad, qué más ejemplo que lo que estamos experimentando nosotros ahora mismo. Aquí en España son las 8 y 20 de la tarde. Yo estoy en mi domicilio particular. Mis hijos están haciendo los deberes en su dormitorio. Y yo estoy compartiendo con vosotros un momento laboral dentro de mi vida personal. Hoy los límites se desdibujan. Y debemos aprender a encontrar un equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional. ¿Cuántos de vosotros, con el móvil en la mano, un fin de semana, no habéis recibido un mensaje de vuestro jefe? Necesito los presupuestos para el domingo. O necesito los presupuestos para el lunes a primera hora. Y lo habéis leído estando en una barbacoa, en una comunión o en el parque con vuestros hijos. Esto era impensable, inimaginable en la época de nuestros padres. Seguimos. Antes el pez grande se comía al pez pequeño. Las grandes empresas eran dueñas del mercado y se comían a su competencia más pequeña. Hoy este concepto no existe. Hoy el pez rápido se come al pez lento. Por eso, una de las competencias fundamentales en estos nuevos entornos es nuestra capacidad de adaptación. Quien no tenga capacidad de adaptación desaparecerá. Dejará de ser protagonista de esta época. Porque igual que hoy estamos en un proyecto con unos compañeros, dentro de unos meses podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de compañeros, podemos cambiar de entorno, podemos cambiar de cometido laboral. Y lo tenemos que hacer con la rapidez, con la eficacia y con la eficiencia que nos exige los tiempos en los que estamos viviendo. Por lo tanto, hoy el pez rápido se come al pez lento. Antes nos pagaban con un sueldo, con una nómina. Hoy el concepto ha cambiado y la mayoría de nosotros facturamos. Y si no facturamos, no tenemos un sueldo fijo. En función de los proyectos percibimos, en función de los objetivos percibimos. Antes, los valores que imperaban en nuestro entorno laboral eran la fidelidad a la empresa, la seguridad en el puesto de trabajo y la estabilidad del mercado. Hoy, estos valores han dejado de ser prioritarios y principales para ser sustituidos por responsabilidad individual, autonomía personal y proyecto profesional. Antes, hacíamos referencia al capitalismo como lugar del mercado en el que funcionaban las empresas. Hoy hablamos de talentismo, lugar del conocimiento donde afloran las buenas ideas. Bien, si es tan importante el talentismo, y lo he repetido en varias ocasiones, es porque el enfoque ha cambiado. Ya no sirve, fijaros qué importante lo que os voy a contar ahora, ya no sirve un conocimiento para toda la vida, porque ese conocimiento se puede quedar obsoleto. Bueno, hoy lo que es importante es el talento para generar nuevos conocimientos. ¿Y cómo se configura el talento? Pues mirad, el talento es una composición de tres elementos. Por un lado, están las capacidades que como individuos tenemos, es decir, lo que yo puedo hacer en un momento determinado. A las capacidades hay que sumarle el compromiso, porque sin compromiso las capacidades no deslumbran. Es decir, lo que yo quiero hacer. Yo puedo tener muchísimas capacidades, pero a lo mejor no quiero hacerlo, por las circunstancias que sean, con lo cual no estoy poniendo toda la energía en el despliegue de mi talento. Y el tercer elemento que configura el talento es la acción. Si yo tengo una capacidad y yo tengo compromiso con la empresa, lo siguiente que hago es actuar en consecuencia. Esto es tan evidente como, por ejemplo, esta conferencia que yo os estoy haciendo ahora. Yo, es obvio que tengo capacidades, que tengo conocimientos que acompañan lo que os estoy relatando, pero puede suceder que a lo mejor me da mucha pereza, estoy cansada y no me apetece. Entonces, no tengo compromiso. Y en vez de poner esa energía y este entusiasmo, pues os lo voy leyendo. El talento se compone de tres pilares. Las capacidades, el compromiso y la acción. El puedo, el quiero y el actúo. Y con estos tres se configura el talento. Obviamente, en estos pequeños segundos habréis notado una inmensa diferencia entre lo que os estaba contando en la primera vez y lo que os acabo de relatar sobre el talento. Y esa diferencia entre hacerlo de una forma correcta y hacerlo de una forma excelente, lo diferencia el compromiso, lo que yo pongo, la motivación que yo tengo. De hecho, insistiendo en esta idea, porque esto es lo que os va a acompañar siempre en el nuevo profesional que está surgiendo de cada uno de vosotros, que tengáis claro que las capacidades son el substrato básico del talento. Sin capacidades, sin conocimiento, sin lo que yo puedo hacer en un trabajo, no puedo aportar nada. Pero las capacidades necesitan el compromiso, que es el motor que tenemos cada uno de nosotros para aportar lo máximo y debe estar acompañado por la acción, que en realidad es la forma de materializar el talento. En definitiva, el profesional competente, cada uno de vosotros, sois la suma de todas las competencias que vais adquiriendo a lo largo de vuestra vida. De hecho, una persona ha podido recibir miles de horas de formación. Sin embargo, y esto empieza a conformar otro cambio de paradigma en el sistema educativo, apenas ha dedicado unos minutos a construir hábitos para el logro de acciones. ¿Esto qué significa? Mirad, yo creo que se refleja muy bien con el chiste que os he puesto abajo de una entrevista de trabajo en IKEA. En IKEA, supongo que lo leeréis. Y entra un señor y le dice el seleccionador de IKEA, hágase una silla y siéntese. Esto son las competencias laborales de hoy en día. ¿Entendido? Tú puedes, como ingeniero, como técnico, saber perfectamente cuántas piezas se necesitan y cómo se debe ensamblar cada una de esas piezas para construir una silla. Pero a mí eso como empresa ya no me sirve. Me sirve que la hagas y la utilices. Eso es ser. Competente. Por lo tanto, esa actitud de acción y de ejecución y materialización del conocimiento es lo que catapulta la competitividad. Avanzando en este entorno, ¿cómo diseñamos este paradigma de capitalismo sin empleo, sin trabajo fijo? Pues mirad, hay una serie de condiciones que espero que a partir de ahora vosotros interioricéis para ponerlas en la práctica. Lo primero es que cada uno de nosotros tenemos que trabajar en conseguir nuestra máxima empleabilidad. palabra que tenéis que introducir ya en vuestro vocablo laboral. ¿En qué consiste la empleabilidad? Pues mirad, yo ahora mismo, o yo o cada uno de vosotros trabajadores, probablemente no podáis gestionar con vuestras empresas fijeza en el puesto de trabajo, porque ni las propias empresas van a saber cuánto tiempo van a estar en el mercado o cuánto va a durar el proyecto. Lo que sí podréis contratar, podréis negociar con ellos, es que durante el periodo de tiempo que estéis en esa empresa aprendáis, adquiráis nuevas competencias y podáis seguir formándoos, para poder estar disponibles y estar preparados en próximos y futuros entornos laborales. Eso es empleabilidad. Es decir, el mantenerme activo y el mantenerme con aprendizaje durante el tiempo que estoy en la empresa. Eso es empleabilidad. Hoy, una de las bases laborales de negociación más importantes es la empleabilidad en formación, en aprendizaje, en educación, cada uno en las necesidades que tengamos. La segunda característica de este nuevo entorno es que, precisamente, como vamos a estar en muchos trabajos con personas muy diferentes, debemos ser competentes en habilidades sociales. Esto significa que la persona debe buscar las relaciones, el calor de sus semejantes, porque muchos de los contactos que vamos a tener van a ser contactos que surgen de las relaciones personales. La conectividad, palabra que también se está poniendo muy de moda, indica precisamente eso. El trabajar en red, el estar conectado, es de donde va a surgir la inmensa mayoría de las relaciones que, a partir de ahora, se nos van a ir abriendo. Eso implica que las empresas, como organización fundamental y pilar vertebrador de nuestras vidas en épocas pasadas, ha perdido peso para poner en primer lugar a la persona. ¿Cuál va a ser el papel que va a tener nuestra profesión? Pues mirad, es lo siguiente que vamos a ver, pero quiero cerrar el módulo del nuevo paradigma individual con esta frase que encierra un poco todo lo que yo estoy intentando transmitiros. No es tu actitud con P, sino tu actitud con C, quien determina tu altitud en la vida. Esto implica que todos vosotros sois protagonistas, dueños y responsables de las trayectorias que queráis marcaros. Bien, con esta frase y con esta idea cierro los cambios de paradigma en el entorno individual y nos enfrentamos a los cambios de paradigma en el entorno empresarial. ¿Qué caracteriza este paradigma? Pues mirad, si hay algo que caracteriza el cambio que están viviendo las empresas es que cada vez más la empresa no puede pensar como un colectivo, ni puede gestionar sus recursos humanos como un colectivo. Cada vez más las personas que trabajamos en el área de personas debemos personalizar el trato de nuestro talento. Eso supone que tenemos que pensar en vidas y ofertas laborales totalmente individualizados. Si queremos talento, debemos adaptarnos a ese talento, porque lo que va a marcar el progreso, la competitividad y el éxito profesional es el talento que mueven nuestras organizaciones. Esto significa que la opción en la que se van a mover las empresas es entre la conexión de talento independiente o la exclusión. Si el cambio supone un shock para las personas de manera individual, no genere ninguna duda que ese mismo shock traumático lo están viviendo las organizaciones, las instituciones empresariales que también se ven obligados a modificar sus estructuras para adaptarse a estos entornos. En realidad, desde el punto de vista de la empresa, lo que yo os quiero transmitir es que estamos también en un cambio de era, en una nueva era, que los científicos que estudian estos temas han denominado era Globicon. La era, una era que es global, una era que es virtual y una era que cada vez es más compleja. Y en esta era Globicon, las personas no se enfrentan a los cambios, sino que deben aprender a vivir en el cambio, porque el cambio es un estado y este estado de momento permanece. Eso implica que las personas, las empresas, deben conjugar el saber hacer de sus personas, es decir, los conocimientos, las habilidades y las destrezas, deben saber gestionarlas con el saber estar, que son las actitudes, las expectativas y las motivaciones que inducen a esas personas a querer estar en esa empresa y deben aprender a administrarlas con el poder hacer, que implica los grados de libertad de actuación que como empresa podemos dar a nuestro talento para que permanezca con nosotros. Mirad, si ahora somos como empresa incapaces de ofrecer estabilidad, porque nosotros tampoco la podemos tener, y como empresas dependemos del talento para poder ser competitivos, ese talento debe encontrarse a gusto. Y encontrarse a gusto significa negociar con él las condiciones de esa conexión con nosotros. Y el talento de hoy no son los trabajadores de hace 40 años. Por lo tanto, tengo que darles posibilidades diferentes de responsabilidad de actuación. De hecho, si te propusieran formar parte de una empresa que sirve comida gratis en cualquier momento del día, que te permite tomar vacaciones cuando quieras, o trabajar solamente tres días a la semana, ¿te gustaría la propuesta? Pues estas preguntas que hace años parecían absolutamente de ciencia ficción, hoy son realidad en muchísimas más empresas de las que vosotros os imagináis. Os he puesto ejemplos muy evidentes, pero hay muchísimas. Google gasta un promedio de 20 dólares por día por empleado en comida. Tiene espacios de trabajo absolutamente divertidos porque la filosofía es que el talento que se encuentra a gusto desarrolla creatividad. La gente en sus espacios, en sus oficinas, se desplaza en bicicleta y se viste de manera absolutamente informal. Esos trajes totalmente etiquetados se utilizan cuando es necesario, pero es que no siempre es necesario. De hecho, algo muy significativo de Google y de empresas como Google, que son copiadas a nivel mundial en todas las direcciones de personas, los empleados disponen de un 20% de su tiempo para dedicarlos a un proyecto de su elección. ¿Y esto por qué es importante? Porque si yo dejo al talento libre, el talento, si se encuentra cómodo, es capaz de innovar. Y la esencia y la supervivencia de la empresa hoy en día está en la innovación. Bien, seguimos con otros ejemplos. 3M, la empresa 3M, tiene una estrategia similar. De hecho, concede un 15% del tiempo para que puedan surgir ideas innovadoras. TIPSAR está edificado en torno a un gran atio central, que es este que os he puesto aquí, para que la gente se pueda encontrar en momentos de descanso y pueda compartir momentos de ocio, momentos de trabajo o, precisamente, en estos espacios comunes, la gente se encuentra, habla y surgen nuevos proyectos, surgen nuevas ideas y surge la conectividad necesaria para que un proyecto bueno se convierta en excelente. En Virgin, Richard Branson, que sabéis que ha sido uno de los gurús empresariales y un referente en el siglo, a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, en temas de dirección de personas, decidió en su momento no limitar los días de vacaciones. De hecho, los empleados cogen los días que necesitan, porque saben que también van a trabajar y que van a poder acudir a ellos cuando se les necesita. Netflix o Groupon hacen exactamente lo mismo. Bien, podría seguir contando infinidad de ejemplos, pero sirva de base estas ejemplos, estas empresas que han sido pioneras en sus respectivos ámbitos, para que sepáis que son referente de lo que se está haciendo y de lo que va a venir. Y esto es en donde nos vamos a encontrar. Esto quiere decir dos características que, como empresas, tienen que interiorizar los directores, los ejecutivos y los empresarios. Hoy en día, la agilidad es una norma, las empresas, las estructuras orgánicas, piramidales, jerarquizadas, inmensas, ya no sirven y la descontinuidad en los procesos de carreras profesionales es un estado. De hecho, en las empresas de hoy en día, el concepto de jefe como tal ha muerto, el puesto de trabajo, como lo conocían nuestros padres, ha muerto y el trabajo fijo ha muerto. Estas tres funciones abren el campo de visión, el enfoque a una diversidad absoluta en donde el talento se va a compartir entre gente muy diferente. Talento, que las empresas contratan por resultados y no por tiempo. Este es otro de los paradigmas que tenéis que interiorizar, igual que el de la empleabilidad individual. Desde el punto de vista individual, tenéis que trabajar vuestra empleabilidad y desde el punto de vista de las empresas, os van a contratar por resultados, no por tiempo. Bien, de hecho, mirar qué importante es este concepto de resultado y no de tiempo que aprovecho y os cuento una anécdota que leí y me pareció graciosa y digo así, también relaja un poco el ambiente. Cuando el Papa Juan XXIII asumió el pontificado, en una de las muchas entrevistas que concedió, un joven periodista le preguntó, Santidad, ¿cuántas personas trabajan en el Vaticano? A lo que el pontífice, con fina ironía, respondió, aproximadamente la mitad. Bien, pues este concepto hoy es impensable, porque esa mitad no es contratada. ¿Os dais cuenta? Fijaros qué cambio de paradigma más evidente en una anécdota absolutamente genial que he encontrado leyendo en Internet precisamente, buscando, informándome, documentándome. Eso implica, y hablo de Internet porque es de lo último con lo que quiero cerrar mi conferencia, que hoy en día, con la irrupción de las tecnologías, estamos hiperconectados. Tenemos accesibilidad las 24 horas, tenemos disponibilidad a tiempo completo y tenemos una relación en red. Esas tres condiciones matizan, determinan y perfilan nuestro modo de vida actual, nuestro cambio de paradigma. En definitiva, chicos, esto que se os quede muy claro, espero haberoslo transmitido con evidencia, con soltura y con sencillez, han cambiado las reglas del juego. Ya no estamos en el trabajador de la producción de tareas de tiempo, sino que estamos en el trabajador del conocimiento. Eso significa que, como individuos, tenemos que desarrollar un pensamiento divergente, abierto a opciones, a enfoques y alternativas distintas y convergente con esos enfoques, con esas alternativas y con esos puntos de vista diferentes. Y, desde el punto de vista de la empresa, debemos tener una actitud de innovación para la multimodalidad. Ahora no solo hacemos una función, una única función, y se nos contrata por esa función, sino que se nos contratan por competencias para poder ser polivalentes. Para terminar, chicos, una recomendación. No termines nunca de aprender. Tu falta de empleabilidad puede conducirte a la pérdida de tu más preciado tesoro. Y sí, chicos, hablo de vuestra autoestima. En cuanto dejéis de sentiros útiles, empezará el camino de vuestra escasa satisfacción y, por lo tanto, de vuestra nula autoestima. Y con este consejo de seguir trabajando permanentemente por nuestra empleabilidad y por el enriquecimiento a través del aprendizaje, termino la charla y estoy abierta a las preguntas que me queráis hacer. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias, Trinidad. Esperamos ahora las preguntas de nuestros asistentes. Mientras nos las formulan a través del panel de preguntas, volvemos a recordar que este webinar está siendo grabado, de modo que lo recibirán posteriormente en su correo. Y aprovechamos también para animarles, en el caso de que les haya resultado interesante, que es lo que esperamos, a que soliciten información sobre los programas formativos de ALDE para la próxima convocatoria de julio. Una pregunta tengo yo. Yo no veo las preguntas. ¿Tú me las transmites? Sí, así es. Te las transmito. Por ejemplo, ya un Rodrigo, un asistente, nos pregunta por aquí que, en contraste con esas grandes empresas de las que has hablado, ¿qué ocurre con las pymes que generan más del 90% de empleabilidad? Esas pymes familiares que no tienen mucha idea de lo que realmente ocurre en Google o Pixar. Pues, sin embargo, Rodrigo, no tienen mucha idea de lo que ocurre efectivamente en las grandes empresas, pero por su propia intuición empresarial, muchas de esas empresas ya están dando libertad a su talento. Es decir, una cosa es que necesiten determinadas personas para hacer los trabajos administrativos, pero a la misma vez están intuyendo, están dándose cuenta, están percibiendo que necesitan otro tipo de relaciones para poder abrirse al mercado. De hecho, un estudio aquí en España dice que los avances más importantes en las pequeñas empresas emergentes están precisamente en la liberalización de sus estructuras y en la flexibilización de sus condiciones laborales. ¿Qué ocurre? Es decir, que muchísima pequeña empresa también está viviendo este cambio, esta transformación. Entonces, son empresas que pasan de una generación anterior que ha vivido en unas condiciones a una generación joven que está empezando a tomar las riendas y que deben ser los que deben afrontar y responsabilizarse de estos cambios. No dudes que el cambio se va a producir y que por la propia supervivencia empresarial deben aprender a darse cuenta de que el talento lo tienes que tener en unas condiciones y bajo unos prismas, porque ese propio talento va a negociar contigo de una forma totalmente distinta. Vale, Pedro nos pregunta por aquí que, bueno, nos indica que una de las cosas que más le estresa es el hecho de que las presiones laborales se generen incluso cuando uno está en casa o en un lugar de diversión. Nos indica que, ¿cómo manejar esta situación? Pues, a ver, hay talleres de aprendizaje precisamente para controlar o conseguir establecer un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Una cosa es que nos irrumpa de forma continua o, si no, a lo mejor no de forma continua, pero sí de una manera constante la vida profesional en la vida personal. Y otra cosa muy distinta es que nosotros, individuos, no sepamos poner barreras que marquen las distancias entre lo personal y lo profesional. Eso implica que tenemos que aprender a desarrollar comportamientos asertivos que son unas conductas que nos permiten mantener el equilibrio entre la vida laboral y la profesional. Hoy en día, y es una de las mayores preocupaciones que hay en los ámbitos psicológicos del mundo laboral, es precisamente cómo gestionar esta mezcla de vida profesional y de vida personal. Porque no os voy a dudar y no os voy a negar que muchísimos directivos desalmados, poco preparados y poco conscientes de su responsabilidad como directivos, abusan de esta interconexión que tenemos. Pero también somos nosotros los que tenemos que saber gestionar en qué momentos y en qué circunstancias y bajo qué prismas podemos y debemos atender fuera de nuestros entornos laborales las exigencias profesionales. Esto es algo que estamos sufriendo todos y que estamos aprendiendo sobre la marcha todos. Gracias. María nos apunta por aquí que la diversidad es considerada una ventaja para el pensamiento creativo y la cooperación. Y pregunta, bueno, indica que se sigue viendo segregación de género publicados en sitios web, en redes sociales. Y pregunta que qué piensa del avance en este aspecto. A ver, es que la gente en líneas generales teníamos una forma de pensamiento que consideraba que lo homogéneo era lo más apropiado precisamente porque se consideraba que lo que era común y lo que era compartido y lo que era parecido no generaba problemas. Esta forma de pensamiento servía para un modelo industrial taylorista en el que no se gestionaban cerebros sino que se gestionaba mano de obra. Pero es que hoy eso no funciona. Con lo cual hoy la heterogeneidad, la diversidad, la riqueza de matices es lo que genera la pluralidad de puntos de vista y las soluciones a problemas desde enfoques totalmente distintos. Es un camino, como todo lo que estamos andando, yo no os puedo dudar que esto es una cosa, no os puedo negar que esto es un tema que estamos construyendo entre todos y que romper determinados esquemas mentales va a ser complicado. Pero para eso está, en este caso de la diversidad en concreto, la legislación que debe acompasar y acompañar los avances profesionales. Y de hecho, en la gran mayoría de los países avanzados existe una legislación que se preocupa mucho por esta diversidad, sobre todo la diversidad de género, como tú muy bien has comentado. Pero esto es un camino que estamos construyendo y que debemos construir entre todos. Teniendo claro que hoy se ha descubierto que la diversidad se enriquece. Y como las empresas, al fin y al cabo, se mueven por obtener beneficios económicos, cuando se den todas cuenta de que efectivamente la diversidad se enriquece, pues será mucho más fácil que esa diversidad se encuentre en las mismas condiciones. Perfecto. Paula nos traslada a la siguiente pregunta. Nos indica que estas grandes empresas tienen dinero para invertir en sus personas y en programas de bienestar, pero en el caso de empresas más pequeñas, ¿cómo dar beneficios que los trabajadores aprecien con un presupuesto reducido? Y, bueno, aprovechando un poco esta misma pregunta, Marcela, ¿pide algún consejo para alguien que esté empezando? Pues mira, a ver, yo no penséis que es... Que porque os he puesto ejemplos de grandes empresas, esto no existe en las pequeñas empresas, al contrario, precisamente las pequeñas empresas, como tienen menos recursos, son mucho más creativas, porque necesitan a la gente que quieren, de verdad, la necesitan y además se preocupan por ellos. Sin ir más lejos, un ejemplo que os pongo yo. Yo doy mucha clase online, a estas pruebas me refiero, pero también doy mucha clase presencial y entonces me muevo en coche por, generalmente por Madrid. Una de las cosas que yo negocio es tener parking, porque en Madrid es imposible aparcar. Entonces, es algo, yo no pido que me paguen más las clases. Generalmente lo que pido, porque casi todas las empresas, las escuelas de negocios suelen estar en edificios que tienen parking o que tienen acceso a zonas de plazas de garaje, yo negocio que pueda aparcar, porque para mí me resulta comodísimo ir, que siempre voy muy ajustada de tiempo, llegar sin la preocupación de tener que dar vueltas pensando dónde voy a dejar el coche. Y eso es algo tan simple y tan cómodo y tan cercano que a mí las empresas que ya de entrada no me ponen problema con eso, me tienen encantada. Pensad que muchas veces no son los grandes beneficios, las grandes condiciones las que hacen que el talento esté satisfecho. Son los pequeños detalles los que nos facilitan la vida diaria, los que nos permiten estar cómodos en los ambientes laborales. Y en eso es donde se negocia. Y en eso hay gente que a lo mejor pedirá, pues llegar, poder entrar más tarde porque les gusta dejar a los niños en el colegio. Pues si tú no pones problemas, pues probablemente, conscientes de esa reciprocidad, si se tiene que quedar más por la tarde, se quede y no te ponga ningún problema. O habrá cada uno en función de las circunstancias. Debéis pensar que hoy en día y en la época del talento, la persona es el centro y que todo gira alrededor de esa persona. Pero esto no es un cuento de ciencia ficción. Gira alrededor de la persona que da valor a la empresa. Esto significa también, y va por la segunda cuestión que me habéis hecho, que es un mundo con mucha competencia. Por lo tanto, depende de tu proposición de valor y de tu propuesta de valor lo que va a marcar la diferencia de tu ventaja competitiva. Si eres bueno y lo sabes vender, la gente te querrá, pero si no, no se molestarán. Gracias. Emilio nos pregunta, por otro lado, que qué opinión tienes de las empresas que piensan que dar estas condiciones laborales es incentivar a la pereza de los candidatos. ¿Por qué es incentivar a la pereza de los candidatos? No lo entiendo. No entiendo por qué hace esa conexión. Porque esas condiciones las dan para aquellos que quieren ser contratados en esas empresas. Hay muchísima gente que se va a quedar en el camino simplemente porque no ofrece valor interesante para las empresas, con lo cual ya de entrada se exige y se presupone que tienen unas competencias técnicas y actitudinales a favor del desarrollo y del trabajo y de la responsabilidad con ese trabajo y del compromiso con la empresa. Perfecto. Víctor nos traslada a la siguiente pregunta. Nos indica que si podrías darnos tu visión sobre cómo manejan estos paradigmas las generaciones de personas como los millennials, los baby boomers. ¿Cuál es la visión que tienes con respecto a esto? Pues a ver, estamos en la generación de los millennials. Mirad, hoy en estos momentos está sucediendo una circunstancia que no se va a repetir en muchísimo tiempo y que además es única y es la siguiente. Desde el punto de vista de la dirección de personas, en este momento las empresas están conviviendo cuatro generaciones diferentes, que es la generación X, la generación Y, la generación de los millennials y la generación digital, que es la siguiente que está erupendo. Bien, estas cuatro generaciones exigen tratamientos totalmente distintos porque no es lo mismo la forma de motivar a un señor que tiene 55 años, que está casi abordando su periodo de jubilación, que a un chico de 18 que está empezando. Y eso es una realidad a la que tienen que enfrentarse los directores de personas y es una realidad con la que nos tenemos que ir habituando. Con el paso de unos años, desaparecerán las dos generaciones que están a la cola y se quedará una generación más grande, que es la generación de los nativos digitales, con unas características muy, muy, muy precisas desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista competencial y desde el punto de vista actitudinal. Ya no tienen esa idea del trabajo para toda la vida ni del trabajo por la vida. Al contrario, gente es muy curioso y esto daría para hablar muchísimo sobre las actitudes vitales de los millennials que están modificando no solo el ámbito laboral, sino todo lo que es la economía colaborativa que está surgiendo, está surgiendo por las actitudes y por los comportamientos de los millennials. Y esto es algo que no podemos perder de vista porque está modificando y más aún va a modificar los entornos laborales, los trabajos y la forma de relacionarnos. Muchas gracias por tu intervención, Trinidad. Parece que no hay más preguntas. Recordamos que este webinar ha sido grabado y que lo recibirán en su correo todos los asistentes. Y aprovechamos para animarles nuevamente a que, si realmente les ha parecido interesante este seminario que hemos tenido hoy, a que soliciten información sobre los programas formativos de ALDE. Así que, sin más, muchas gracias por tu ponencia, Trinidad. Pues muchísimas gracias a todos y ha sido un placer.